la firma americana de mac representado en nuestro país por volvo perú hizo una importante entrega de flota con un total de 13 unidades del modelo vision silver a favor de la empresa joselito hoy por hoy hemos elegido ya concretar el tema con mac 1 porque es un buen carro y dos porque viene con el respaldo de volvo nosotros como te digo somos mi papá tuvo su primer pueblo en el año 73 imagínate la cantidad de años prácticamente hemos crecido en esto entonces seguir vigentes es para nosotros una una meta y una satisfacción seguir vigentes motivos seguir vigentes que nuestros clientes estén satisfechos y por eso hemos decidido adquirir estas unidades para seguir atendiendo a nuestros clientes como se lo merecen nosotros nos iniciamos o sea me inicié con el volvo y los volvos en ese entonces era para no para mí era un poco oneroso los precios comprar comenzamos comencé a comprar el volvo y me dio muy buen resultado muchos años tras seguido trabajando con volvo toda la empresa puro volvo ahora que se presenta la oportunidad de probar como la ventaja que tiene es que tiene talleres por a nivel nacional y contamos pues con esa garantía y que no que nos ofrece entonces siempre vamos a inclinarnos por por seguir trabajando con ustedes para nosotros en realidad es una satisfacción muy grande en realidad con joselito nosotros trabajamos desde sus inicios ellos tienen más de 40 años en el mercado nacional iniciaron con volvo y ahora luego de haber probado tres camiones mac con excelentes resultados han apostado por la entrega de 10 unidades más estos 10 camiones estamos más que seguros que le van a ir muy bien en sus diversas operaciones ellos como sabes trabajan en el tema de agroindustrial y en el tema pesquero esos camiones van por toda la parte norte del país el tren motriz es impresionante tiene motriz es impresionante tiene un motor muy compatible con volvo ahora la caja en drive excelentes resultados las coronas o diferenciales muy robustos se prestan para al menos para los servicios que yo hago muy muy versátil el camión los principales beneficios de mac es que uno de ellos es el menor consumo de combustible frente a otras marcas de camiones americanos otro punto importante es la red de distribuidores a nivel nacional los intervalos de mantenimiento son mucho más prolongados en el caso de joselito estamos trabajando con un intervalo de mantenimiento de cada 20 mil kilómetros lo cual facilita el trabajo y también de una mayor disponibilidad al cliente que proyectos hay para con joselito para lo que es el mercado peruano en transporte estamos mirando ya también otros rubros que nosotros entramos antes como combustibles también estamos entrando un poco más hidrocarburos y vamos a tratar de ingresar a ver al tema minero también bueno en primer lugar agradecer pues este la voluntad que tiene de seguir apoyando a las grandes empresas del perú y también este que nosotros estamos satisfechos con los servicios que nos da y las garantías que pedimos los invitamos a todos a conocer los productos mac que puedan corroborar los excelentes resultados que tiene en el camión y estamos para atenderlos en cualquier requerimiento muchas gracias